Hola que tal amigos, nuevamente les hablo yo Christian Van Der Dys de www.gratificados.com Hoy lunes 23 de julio del año 2007 Bueno, a nivel de internet y de los medios alternativos el tema de la censura al semanario humorístico satírico español el jueves ha sido manejado con bastante fuerza sin embargo quisiera mostrarles la visión que primero de este lado del Atlántico y a través del tubo que significan las grandes corporaciones de la información o simplemente las corporaciones de información sobre este tema El diario de oposición venezolana al nacional en su edición del sábado 21 de julio lo reseñó de la siguiente manera Este es el segundo cuerpo y en estas pequeñas columnas que dice en cinco minutos lo puso por ajá por aquí esta que dice ordenan recoger esta pequeña miserable columna fue todo cuanto apareció en el tema El diario de el diario de circulación nacional últimas noticias en su edición del mismo día del sábado 21 repito hizo una una cobertura mucho más generosa pero sin embargo también en la página 80 sin embargo una cobertura un poco más que este diario por cierto ha tenido una posición más equilibrada o equilibrada pues comparada con bueno comparado con el nacional y universal cualquier cualquier loco es equilibrado pero sin duda ha sido una posición que podríamos llamar casi de centro esta fue la cobertura que le dieron incluso incluyeron la a ver incluyeron la la ilustración de la portada del diario este del diario no del semanario este y fue un poquito más generosa ahora lo que yo les quería comentar respecto a esto nuevamente como cuando pasó el caso de de Sony Entertainment cuando censuraron un un programa por por unas burlas a la presidenta Bachelet a instancias de los senadores chilenos nuevamente nos vemos ante un caso de censura que por no suceder en contra de algún rojillo perdón por no suceder a instancias de algún rojillo simplemente no se comenta es decir como no pasa en Venezuela como no es no tiene nada que ver con con Chávez eso eso no vale nada ahora yo les pongo además que me parece una absoluta banalidad les digo una cosa que no compromete ni ni podrían decir que la caricatura publicada por el jueves es de mal gusto o lo que quieran pero decir que eso representa algún peligro para la corona española o para nadie es yo creo que deberá llevar las cosas demasiado lejos a diferencia de lo que sucedió aquí con RCTV que no fue que 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 tomaron ese tipo y que RCTV recordemos que está siendo transmitida a través de cable y satélite lo que se le retiró fue la concesión para salir por por vía aérea como quien dice ahora resulta que la página web del jueves también la retiraron está desconectada hasta que no quiten esa imagen según tengo entendido ahora imagínense la siguiente situación a raíz de esto empieza una empezaría una campaña a decir que en España no hay libertad de prensa por este tipo de cosas que la libertad de prensa llega hasta que no toquen a la corona y que vaya por ejemplo el fiscal general de Venezuela a dar una o otro personaje de Venezuela a dar una conferencia en España a decir que allá no hay libertad de expresión y que el gobierno de Zapatero está propiciando un ambiente hostil a la libertad de expresión yo creo que dado ese caso a quien fuera a España hacer eso desde aquí lo sacarían lo pondrían de 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 paga una patadita en en barajas ¿no? o donde sea ahora bien la censura visto en este en este sentido la censura es admisible en ciertos casos la reglamentación del ejercicio de la libertad es comprendible es comprensible en unos casos y en otros no vuelta a lo que les digo pónganse de este lado del revólver nosotros ejercimos un derecho a no seguir siendo bombardeados por un canal que día a día llamaba a la violencia a la desobediencia a cerrar calles a molestar a los vecinos a perseguir a los vecinos y allá cerraron un medio una revista recogieron una edición completa y cerraron una web por una caricatura y de esa misma gente que viene del mismo poder judicial que en la figura del juez Baltasar Garzón vino aquí a darnos lecciones de libertad y de democracia háganme y les recordaba también el caso chileno que también lo comenté en otro video de la censura chilena a Sony Entertainment por un canal la misma derecha chilena que quiere darnos lecciones a nosotros de libertad y de democracia yo les digo yo estoy rodeado de diarios en este momento donde se dice lo que les da la gana pero literalmente lo que da la gana de la figura presidencial por ejemplo que aquí bueno dicen eso que él es un rey pero si es un rey este rey no ordena la confiscación de 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 un diario de 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 un medio entonces vamos a a a tener un poco de 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 criterio y de y de equilibrio a la hora de valorar las cosas que suceden en tu país las cosas que suceden en el mío las cosas que suceden en nuestro país para los que viven aquí y vean a través de estos casos como la prensa internacional y nacional manipula y le da cobertura enorme a unas cosas y a otras las pasa las intenta pasar por debajo de la alfombra como la censura al semanario el jueves bueno con esto me despido por ahora cristian vanderdiz de www.gratificados.com en valencia venezuela recuerda que en esta web puedes publicar tus artículos participar en foros o crearlos chat usar las herramientas que están aquí a tu disposición todas de manera completamente gratuita o publicar tu anuncio clasificado gratuito bueno muchas gracias a las dos personas que me hayan escuchado por error y les vuelvo a comentar al que se atreva otras cosas más adelante